en general. Nos destacamos en rotulados, timbrados, bordados, diseños, personalizaciones, subliminación, transfer y mucho más. Ubíquenos en la calle Díaz con Velázquez, edificio Mar 125, local 4, o llámenos al 0295-263-9833. Bordados multicolor, un mundo de diseños y colores para ti. El pueblo de Coche recibe por primera vez título de propiedad de sus tierras de la mano del gobernador Carlos Mata Figueroa y del alcalde Freddy Serrano. Los pobladores de Villalba no escondieron su emoción al recibir de manos de Carlos Mata Figueroa el documento que los acredita como propietarios de las tierras donde siempre han habitado. Y nuestro pueblo tiene derechos también, y tienen derechos de su tierra, derechos ahí donde estuvieron pisando durante tantos años, y que muchos se murieron y no vieron nunca un título de propiedad. Hicieron que esta tierra floreciera. Esos son los sentimientos de la Cuarta República. Nunca se han preocupado por nuestro pueblo. Con Carlos Mata Figueroa, seguimos triunfando por Nueva Esparta. Nadie es monedita de oro, pero tú puedes brillar como si lo fueras, usando los lentes de sol que están de moda, sofisticados o divertidos, que te den el brillo de misterio y sexapil. Esto y más lo encontrarás en Variedades Rey Charlie. Allí podrás elegir una gran variedad de lentes, maquillajes y accesorios que te harán lucir como una diva. Variedades Rey Charlie. Tiene mercancía nacional e importada, que puedes adquirir al mayor y al detalle. Ubícanos en la calle Velasque, entre Fajardo y Díaz. Centro Comercial Concord, local número 6, en Por la Mar. Variedades Rey Charlie. Complementa tu look sin mucho gasto. Un nuevo concepto en panadería y pastelería llegó a la isla. Apple Pipe. Ricos desayunos, arepas, empanadas, cachitos, café, tortas, almuerzos y más. Panadería y pastelería. Apple Pipe. De ahora en adelante, tu panadería. En la calle San Rafael, frente a la alcaldía de Mariño. Teléfonos 0295-264-8670. 264-8040. Apple Pipe. Tu panadería. Pásala bien, sin salir de Margarita, en un lugar maravilloso. Posada El Caracol, te ofrece cómodas habitaciones y bellísimos departamentos, con desayuno incluido, hasta para ocho personas. Nevera, cocina, vajilla y cubertería. Piscina, restaurante, servicio, wifi, estacionamiento, traslados, paseos turísticos y boletería aérea y marítima. Avenida Principal, El Valle del Espíritu Santo, diagonal a la Alcaldía. Información 0295-287-0824. Visítanos www.posadaelcaracolmargarita.com.v. Contáctanos por el 0295-267-4800. Somos Neo Espartana, 105.5 FM, en sintonía contigo. Bien, mis queridas amigas, acabamos de oír el tema, bueno, acabamos de oír fue la publicidad de la estación y nosotros oímos, este fue grabado a puro cuatro, el amigo Jesús Chuito Guerra Brito, abogado, doctor, esa canción, esa canción, mi cuatro, mi fiel amigo, me gusta mucho esa canción, todas las canciones de Chuito son muy, muy llamativas y nos hace recordar, al vibrar de esa importante musa que tiene Jesús Guerra Brito, el amigo Robles. Bueno, mis queridas amigas, vamos nosotros ahora a hacer la publicidad, hacer la publicidad de su programa en contacto con Emilio Miluchazo de Venezuela. Tengo que estar pendiente del pronombre del programa porque tengo el otro programa en la otra estación, el radio, y bueno, es diferente a este. Bueno, Mini Márquez Poyomar, Mini Márquez Poyomar, atendido por su propietaria licenciada Rosa Velázquez y el coordinador. Ajá, ponla, ponla, ponla. Allí, sabe, bueno, esos son los animalitos que están pidiendo, están pidiéndole a su propietario que vaya directamente a Mini Márquez Poyomar, atendido por su propietaria, la licenciada Rosita Velázquez. Allí tienen variedades de productos, maíz pilado, maíz concha, pico, nepe, huevo, queso duro, aceite y los alimentos vitaminados para su animalito, agua potable, masa, hielo y también encontrarás la refrescante, como siempre, bien fría, todo a precios solidarios. Mini Márquez Poyomar, ahí si sube el dólar, eso está bien, eso se queda ahí. Calle Libertado Oeste, Compeña Blanca, Los Robles, Municipio Maneiro. Y ahí está nuestro amigo, Asdrúbal Ramos. Y recuerden, mis queridas amigas, que llegamos por cortesía de nuestro amigo del restaurante Papayito Vicks. Vamos a hablar del restaurante Papayito Vicks a la orilla del mar en Pampatar, con el mejor ambiente de palmeras, les ofrece las mejores exquisiteses y variedades en pescados. También tiene la sabrosa parrilla de mar y tierra, el pargo, sierra, langostino, calamares, catalana, la catalana, Carlos Prueba, sabrosa la catalana, Carlos, mira el Josma, ¿no? Y entre otras especies, allí en calle Nueva Cádiz, al lado del edificio color azul, Bahía Dorada, te espera nada más y nada menos la ruta gastronómica del restaurante Papayito Vicks, con la excelente atención de su propietaria, Eive Ávila, Pedro Luis Rodríguez, el popular pello, y el gran amigo, el encargado, Luis Gabriel, abogado, y el doctor, ahí está también Tayro, su hijo, está Albéni Gómez, el Cheque Internacional, y su ayudante Will Robinson, que resucitó, este es Will Robinson, el del perdido del espacio, que ya resucitó, bueno, sí señor, y bueno, y también llegamos por cortesía de nuestros excelentes amigos, de avícolas procesados a manos, allá en el municipio de Mariño, en Por la Mar, avícolas procesados a manos, con los más frescos pollos de calidad, y al mejor precio, con Calle Meneses, con Iguerdad, Cerquitica de Pueyos Cacique, en Por la Mar, Isla de Margarita, con la atención esmerada, de la popular Rosili Salazar, Rosili Salazar, y el buen amigo, Paulito Gil, Miguelito Zuniaga, siempre está atento ahí, un saludo a la gente de Macanado, que siempre vienen, y la gente de coche a comprar, en avícolas procesados a manos, en Calle Meneses, con Iguerdad y Marcano, si Cerquitica de Pueyos Cacique, ahí no hay pérdida, y en Manairo trabajamos por el bienestar de las comunidades, con la doctora Darbeli Hilares de Ávila, la doctora Darbeli Hilares de Ávila, este año 2017, sigue, sigue, sigue afianzando el desarrollo de los sectores, educación, cultura, deporte, y los programas sociales, con la doctora Darbeli Hilares de Ávila, la alcaldesa de Manairo, Manairo, ideal para ti, y recuerde que también Farmacacoene, Farmacacoene es la farmacia del pueblo margariteño, la farmacia, la llave de tu ahorro, con productos farmacéuticos y fórmulas medicinales, ella está ubicada a 100 metros de Elicio Risque, en la Asunción, Isla de Margarita, Farmacacoene, la llave de tu ahorro, ahí está Reina, saludo a Reina Caraballo, que está allí en Farmacacoene. Bueno, mis queridas amigas, nosotros continuamos por acá, con la información, la información que tengo acá, justamente, hablando de elecciones, es en la página 3, en la página 3 de Tren ahorita, mi reloj, bueno, las 10 y 34 minutos de la mañana, tengo en la página 3 del diario Sol de Margarita, del día de hoy, unas importantes declaraciones, de el PSU, hoy con el PSU primero, PSU insular, listo para las regionales, la inscripción de candidato a este proceso será en 5 días, y la Torda Roja sabe que Carlos Mata Figueroa será el principal aspirante. Veo en la foto mi amigo César González, el curi, el legislador, y también a mi amigo José Checame Millán, saludo a los dos. Aquí está el curi con los brazos así metidos, bueno, y con su micrófono ahí. Este, el curi González, bueno, vamos a leer un poquito acá, nos dice la nota escrita por Mario Guillén, Mario Guillén Montero, el legislador del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Nueva Esparta, Kleckner, y directivo regional del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSU, César González, González, César Curi González, aseveró que la Torda Roja está preparada para la próxima batalla electoral que se desarrollará el 10 de diciembre de este año, cuando los neoespartanos deberán elegir al gobernador y diputados al Kleckner. Sí señor, tengo llamada, aguántala por ahí, aguántala un momentico la llamada. Este, vamos a sacarla, va a sacarme esa llamada para ver, y ya regresamos con la información. Aló, buenos días. Ah, buenos días. Sí, adelante, ¿con quién hablo y dónde llama? Hola, hola, Emilio. ¿Con quién hablo? Ramón Tobar. Ramón Tobar, adelante, rapidito, 25, tiene 25 segundos, Ramón, dale. Buenos días, saludo a toda audiencia de este excelente programa en la radio. Gracias, hermanito. En el personal técnico, locutora y de todos lados en Espartana, por darme la oportunidad de expresar mi opinión y su herencia, el que presente la comunidad en el final sector de Progreso del Municipio Díaz. Sí. La falta de agua, las reparaciones de la calle que está en mal estado, la distribución de la caja de alimentos por clase, tiene unos tres meses sin recibir la caja de clase, que tras las dos vías que se encuentran quemadas en los toques. También felicitar a todo el pueblo venezolano por su presencia masiva de dotar por la paz de Venezuela y sin tratar a todo el constituyente elegido en la posición electoral realizada a nivel nacional, en especial al Estado de Nueva Esparta, a la señora Martina Mata en la Guardia, en el municipio Díaz, en todos los jubilados y tensionados y al señor Almas el municipio Marino, que lleva a cabo su proyecto hacia adelante, por el proyecto de Nueva Esparta. Gracias. Muchas gracias a ti, Ramón Tobal, coralista. Y bueno, el hombre siempre está con nosotros conectado los jueves. Los jueves somos el primer programa de la radiodifusión venezolana acá, porque estamos con la llamada, los mensajes de texto y la mejor información para que usted se mantenga informado. Ramón, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer el llamamiento, pues, la gente con relación al asfaltado, las calles allí, los huecos, parecen unos cráteres y imagínense ustedes, desapareció, Ramón, ¿cómo se llama? La feria del asfalto y el agua, eso es un gran problema, aquí nunca se ha corregido los botes de agua, el agua se bota por todos lados, botes de agua por todos lados y agua y agua por aquí y no le llegan a las casas. ¿Qué te parece? Es que es una desidia, un desgobierno total. No sé, y los CLAC, bueno, estás hablando de los CLAC, bueno, compren los CLAC estos días, estos meses porque ya los países que van a tomar sanciones, que me enviaban esto para acá, la bolsita de CLAC, ellos consideran, pues, que es un fraude la Asamblea de Reserva Constituyente y van a romper las relaciones comerciales y ya están casi caídas. De manera, pues, que nosotros lo que podemos hacer es el desarmamiento y poner a la gente alerta en cuanto a la alimentación. La alimentación es la primera necesidad, la primera necesidad del venezolano, del ser humano, es la alimentación. De manera, pues, que en los CLAC, bueno, es una situación que nos escapa de las manos. Bueno, estamos aquí para sacar su denuncia, los problemas, sus quejas y también con las bombillas. Bueno, aquí eso aparece todos los días, la llamada, los mensajes de texto, la prensa escrita, la prensa audiovisual. Aparecen que en Nueva Esparta estamos viviendo a oscura, ¿verdad? Yo tengo muy buenas relaciones con mi amigo Eison Velásquez, el ingeniero, que es el director del Lombarón Público acá en Margarita, en Nueva Esparta. Nueva Esparta. Y, bueno, de verdad que nosotros, yo tengo esa relación con él y me dice, Emilio, hay una falta de insumos, no hay bombillas, estamos haciendo todo lo posible. A la medida que él pueda, él ha hecho, sí, está muy pendiente de esta situación. Pero seguimos a oscura, los turistas han desaparecido. Por ahí me dijeron también que, hablando de turistas, que ahora hay que me estoy recordando, que parece que sean los vuelos internacionales, han sido bloqueados, parece que han sido suspendidos algunos vuelos internacionales. No tengo la información, verás, todavía. Pero, bueno, muchas gracias por la llamada. Y, bueno, los micrófonos están abiertos desde ya, pues, que estamos en la segunda media hora. El 02-02-95-267-4800 para su llamada. Y me voy con los Alculi y Checame. Bueno, ya están listos, listos para la partida, para las regionales. Bueno, ahora me voy con la información del amigo Alfredito Díaz, que dice, muy discute, muy discute, presencia en comicio. El alcalde de Mariño, Alfredo Díaz, indicó que los opositores en la región insular han señalado que están dispuestos a participar en cualquier proceso electoral que esté enmarcado en la Constitución. El miembro del Partido de Acción Democrática afirmó que desde hace un tiempo la coalición opositora ha venido exigiendo elecciones generales, pero indicó que en estos momentos los partidos políticos válidos por el Consejo Nacional Electoral discuten sobre este tema. Estima que en unos días estarán dando a conocer la decisión tomada. En algunos días, no hay día, aguántate, ya te voy a... Ya te voy a... El mandatario de la ciudad marinera indicó que todos los que participaron en la consulta popular del 16 de julio estarán en las elecciones regionales y demostrarán lo que es un voto real. Sobre el método de elecciones de los candidatos a las elecciones regionales de llegar a participar, Díaz refirió que se hará mediante elecciones primarias porque la mesa de la Unidad Democrática, MUC, sí escucha el clamor del pueblo. La coalición opositora en Nueva Esparta no convocó actividades de calle para mañana en contra, o sea, sería hoy, ¿no?, en contra de la instalación para mañana, en contra de la instalación de la Asamblea Constituyente. Bueno, fíjense ustedes, yo creo que a Federico aquí hay que dejarse de la discutidera. Aquí, mi compañero, en guerra avisada, no matan soldaditos, no matan soldados. Ya no se puede estar discutiendo mucho más porque apenas, según la información que tengo acá, que acaba de dar el CNE y para el... La elección es para el 10 de diciembre, pero las inscripciones, mi amigo, son para las inscripciones de los postulados. Se realizará entre el 8 y 12 de agosto. No hay discusión. ¿Cómo que se dice en inglés? ¿Cómo se dice en inglés? Bueno, no, vale, no, 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 Alfredo Díaz, mi amigo, amiguito mío, gran amigo, Alfredo Díaz. Caramba, no, 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 ya, ya lo discutirá, y eso se acabó. Usted, ya el PSU está listo y no vaya a pasar cuando pasó que perdimos, pues se perdió la Asamblea Nacional, cuando se perdió por Folfaix y que Enric Ramos Ayud, bueno, nosotros nos vamos y nos vamos y los partidos nos fueron. Y bueno, ahí quedó el PSU en todas, bueno, tenían todo, tenían las gobernaciones, las alcaldías, la Asamblea Nacional completa, terceras partes. Bueno, ahí tenían todos los poderes. Y bueno, imagínense ustedes si dejan ese espacio ahí abiertico. No, señor, ya no se puede discutir más. Usted, si es el candidato, porque aquí dice que se van a escoger por elecciones primarias, y algo así, creo que sí. Bueno, lo importante de esto es que ya los candidatos deberían estar ya justamente en la calle. Bueno, tú estás en la calle desde hace rato, pero no hay que estar pensando mucho, discutiendo mucho, perdón. Bueno, el AMU discute presencia del comienzo, pero ya eso de discutir, ya eso está de más. Ya ustedes lo que tienen que hacer, mi querido amigo, mi querido amigo, es que la elección, porque aquí tú dices, ¿no?, subraya acá, sobre el método de elecciones de los candidatos a las elecciones regionales, de llegar a participar, Díaz refirió que se hará mediante elecciones primarias. Dará tiempo, dará tiempo, eso es algo que hay que aclarar, porque lo importante es que se vaya a participar y se vaya a inscribir. Ustedes verán cómo desenrueda ese trompollito ahí en la mesa de la Unidad Democrática, pero esto hay que hacerlo. Mira que por ahí está un manager, usted sabe cuál es el manager, ¿no? Hay dos managers ahora, ahí está el CNE y está la Asamblea Nacional Constituyente, hay dos managers que uno te canta el full fight y el otro te dice, no hay elecciones y te hace una estructura política como el gobierno cubano. Si allí te agarran, bueno, aquí no hay más elecciones de gobernadores, diputados, alcaldes, bueno, así funciona en Cuba. Mucho cuidado, aquí hay muchas dudas y de todas maneras usted viene, agárra los candidatos, los que van para el CNE y los que van para la alcaldía, si hay mucha discusión, no hay que discutir, ahí eso va a llevar tiempo. No sé, ustedes verán cómo desenreda esta situación ahí, pero hay que inscribirse, inscribirse, cuidadito, cuidadito, se lo decimos acá en su programa. Y bueno, otra de las informaciones que denuncian acá, que me llamó mucho la atención, la página 2 del Sol de Margarita, campesinos denuncian acción del INTI. Y bueno, este es el Instituto Nacional de Tierras, INTI en Nueva Esparta. Y la vocera de Agricultura de Gómez, Municipio Gómez, Miriam Duarte, afirmó que los agricultores son víctimas de maltratos, humillaciones y amenazas del también dirigente del PSU, que en el pasado 27 de julio, a las personas de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, se presentó en el asentamiento El Salado, con efectivo de la Guardia Nacional, y amenazó a los parceleros con revocar la pertenencia de las tierras. Según los testimonios de agricultores que prefirieron resguardar su identidad por miedo a represalias, Soto visita, Soto viene siendo el director del INTI acá, Juan Soto. Y entonces, Soto visita recurrentemente, dice la nota que escribe Mario Guillén Montero, en el diario Sol, y queda la fuente, para que ustedes vean que no es nada invento. Objetividad comunicacional, como es este programa radial. Sigo con la información. El asentamiento, con diversas personas, para ofrecer la parcela, y alega ser enviado al dirigente, y él alega ser enviado del dirigente nacional, Diosdado Cabello. Cosa que se niegan a creer. Entonces, finalmente, los productores del municipio Gómez le hacen un llamado al gobernador de Nueva Esparta, el amigo Carlos Mata Figueroa, para que se presente en esa zona, y les brinde la debida protección, igualmente, a las autoridades del Ministerio de Agricultura, Productiva y Tierras. Casos como estos, también han sido denunciados por los pobladores del municipio de Antolín del Campo. Bueno, hay denuncias en Gómez, y hay denuncias en Antolín del Campo, específicamente en Manzanillo, donde se les solicitó el desalojo a quienes por muchos años han cultivado esas tierras, en plena celebración del Bicentenario de Ezequiel Zamora. Fíjense ustedes, esta nota, de verdad que los agricultores, los agricultores, aquí es demasiado, esto es demasiado, las amenazas, las represalias, todo esto deja mucho que desear, porque no se puede, no se puede tratar al campesino, el que está dando, el que está sembrando, usted está dando la comida, lo poquito que queda, los agricultores, son gente digna, gente honorable, y se tiene que respetar, señor Juan Soto, no lo conozco, pero usted no puede estar, como dice la denuncia, de este grupo de campesinos del Valle Pedro González, del municipio de Gómez, que denunció las humillaciones, aquí el margariteño se respeta, no sé si usted será margariteño, pero con todo el respeto que me merece Juan Soto, usted está haciendo muy mal, déjase de la humillación y el maltrato a esta gente, ahorita que esta situación, que tenemos la agricultura abandonada, porque fueron tantos miles y miles de millones de hectáreas expropiadas, expropiadas, y esta gente, lo poquito que queda, usted va a venir, no, 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 bueno, Carlos Mata Figueroa, el llamamiento, y méteme ahí el cerruchazo ahí, el cerruchazo a este señor de el Inti, sí, señor, un cerruchazo ahí, el cerruchazo de mi luchazo, ya llegó, ya llegó, el cerruchazo de mi luchazo, al Inti, sí, al Inti, porque este señor no puede seguir haciendo estos desafueros, falta de respeto, sí, señor, bueno, y también me decían aquí a los mensajes de texto, los mensajes de texto que tengo por acá, que se hizo el celular, bueno, está por aquí el celular, y me están denunciando acá en la población de Pampatar, Pampatar, la amiga Livia López, muchas gracias, buenos días, mi luchazo, parece una boca de lobo la calle en la Cádiz, y tantas necesidades, las calles también destrozadas, y no se puede vivir Livia López de Pampatar, del municipio de Yasilva, ¿no? Y bueno, estas son las calamidades, son tanta desidia gubernamental por parte del gobierno, donde las calles están a oscura, están destruidas las vías principales de las poblaciones, las principales arterias viales, y esto es tanta calamidad que está pasando el mar gariteño, y nosotros siempre estamos muy pendientes, muy pendientes de, porque este programa se hizo para esto, para la queja, los problemas y las alegrías, si usted tiene algún problema en su comunidad, usted envía su mensaje. Bueno, una noticia muy positiva, es la que nos tiene también en la página 3, porque ahí es la parte mala, que la desidia, pero hay también la parte buena, positiva, donde se entregan créditos a más de 40 emprendedores, el Fondo para el Fomento y Desarrollo de la Economía Productiva Socialista del Estado de Nueva Esparta, Fondecene, entregó 40 créditos a emprendedores de la entidad. Elizabeth Díaz, presidente de Fondecene, manifestó que estos recursos buscan impulsar a los emprendedores de la región insular, que buscan colaborar con la economía de Nueva Esparta y del país. En total fueron invertidos más de 70 millones de bolívares, monto distribuido entre los emprendedores neoespartanos. Los créditos entregados fueron distribuidos a beneficiados en ocho municipios, municipios, ocho municipios insulares, Gómez, Villalba, Tubores, Díaz, Mariño, García, Antolín del Campo, Marcano y la península de Macanao. Díaz destacó que los emprendedores beneficiados en esta oportunidad, laboran en las áreas de gastronomía y artesanía tradicional. Bueno, esta es una noticia, a esta gente, bueno, se la entregó, que se desempeña en cestería, panadería y dulcería. Esto es una noticia positiva. Y ahorita como está la situación, que no hay, no hay para dónde coger, bueno, este es un regalo, un regalo, yo felicito, pues, así como hacemos estos comentarios, hacemos comentarios positivos, que continúe esta amiga Elizabeth Díaz, presidente de Fondesene, Fondesene, sí, y entonces, bueno, estas son las informaciones que queremos. También, otra información positiva, que tiene el diario Sode Margarita, en la página 5, decretado 2017 como el año para sellar alianza en pro de la lactancia materna. En el marco de la Semana Mundial de Lactancia Materna, las tibistas, las tibistas de Margarita, acuerdan darle impulso al trabajo que iniciaron por separado, pero que ahora las lleva por el mismo camino. En tiempos de crisis y escasez, la leche materna representa seguridad alimentaria. Esto lo escribe Jané, la amiga periodista Jané Escalona, en el diario Sol de Margarita, en la página 5. Bajo el lema, constituyendo alianzas para proteger la lactancia materna por el bien común, a escala mundial, se gesta en iniciativa en el marco de la Semana de la Lactancia Materna, con un esfuerzo multidisciplinario, para lograr cada vez mayor conciencia de lo importante que es, que es esa forma de nutrir a los bebés, más allá de otras fórmulas lácteas e industrializadas. Todo, incluyó también además una charla en escuelas de Perealta, en el hospital central Luis Ortega, así mismo dice, de por la mar, la dictaron en el auditorio de esta institución prestadora de salud, con presencia de médicos, estudiantes, enfermeras y madres de neonatos. Esto es una noticia, que de verdad, muy positiva y muy interesante, y bueno, vemos aquí también la especialista Katiuska Mata, pediatra, la leche materna representa la máxima seguridad alimentaria, un buen alimento para los bebés. Y bueno, esto también nos dice, en este momento crítico de escasez, debemos fomentar la lactancia, porque no hay nada más accesible y nutritivo para cada bebé, que la leche materna. Bueno, sí señor, pero también hay que alimentar a esa madre con los productos, y una madre tiene que estar bien alimentada para que esa leche materna llegue con toda la potencia, con todas las vitaminas, para que los bebés crezcan sanamente y tenga un feliz mañana. Porque eso es el futuro de esta Venezuela que hoy está en crisis, y que nosotros pues, gracias a Dios, vamos a estar muy pendientes, muy pendientes de todo lo que acontece en el ámbito regional, nacional e internacional. De manera pues que vamos a hacer un poquito de publicidad acá, estamos llegando por cortecía, gracias de la alcaldía del municipio de Maneiro, donde la doctora Darbelis Lárez de Ávila sigue afianzando el desarrollo de los sectores de educación, ambiente, seguridad, salud, deporte, y los programas sociales con la doctora Darbelis Lárez de Ávila, la alcaldesa de Maneiro, Maneiro ideal para ti. También recordamos, mis queridas amigas, vaya con práctica efectivo, por si se cae la línea, ahí hay punto de venta en avícolas procesados a manos con los más frescos pollos de calidad, y al mejor precio en calle Menece con igualdad, circuitica de pollos caciques, en Por la Mar, Isla de Margarita, con atención esmerada, de la popular mi amiga Rosiri Salazar, y el buen amigo Pablo Gil. Ahí Miguelito, si no lo saludo, bueno Miguelito dice, estoy pendiente de la transmisión del programa de radio Miruchazo. Bueno Miguelito, está saludado, en avícolas procesados a manos, allí los pollos no tienen moretones, sabroso para degustar, y hacer más feliz a su estómago. Y bueno, también llegamos por la cortesía, de nuestros apreciados amigos, nuestro apreciado amigo, ¿sabe dónde están? En el restaurante Papayito Vicks, a la orilla del mar, en Pampatar, con el mejor ambiente de palmeras, allí les ofrece las mejores exquisites, y variedades en pescados, también la sabrosa, la parrilla, la sabrosa parrilla de mar, y tierra, el pargo, sierra, langostino, catalana, calamares, entre otras especies marinas, está allí el restaurante Papayito Vicks, sí señor, el Papayito Vicks, oígase bien, en la calle Nueva Cádiz, Nueva Cádiz, en Pampatar, ahí está hace poco, bueno, imagínense, ahí te espera, el restaurante Papayito Vicks, con la excelente atención, de su propietaria, Eide Ávila, Pedro Luis Rodríguez, el popular pello, y también el abogado, doctor Luis Gabriel, y el doctor, el Che Internacional, como, bueno, su nombre es, Albéni Gómez, sí señor, y bueno, recuerden también, que, tenemos los mejores productos, a los mejores precios, en Minimarque Poyomar, atendido por su propietaria, la licenciada Rosa Velázquez, Rosa Velázquez, tiene ahí toda variedad de productos, maíz pilado, maíz en concha, pico, nepe, huevo, queso duro, aceite, alimentos vitaminados, para sus animalitos, agua potable, masa hielo, y también encontrarás refrescantes, como siempre, bien frías, bien fríitas, sí señor, todo a precios solidarios, en Minimarque Poyomar, que haya libertado este, con peñas blancas, en los Robles, no te pierdas, allá en mi pueblo, en los Robles, sí señor, ahí estamos, en Minimarque Poyomar, para que ustedes, tengan los productos, de calidad, variedades en productos, y recuerde, Farmacaco N, Farmacaco N, es la farmacia del pueblo margariteño, la llave de tu ahorro, allí, encuentras productos farmacéuticos, y fórmulas magistrales, fórmulas medicinales, fórmulas magistrales, en Farmacaco N, Farmacaco N, a 100 metros, de Liceo Rizquez, en la Asunción, Isla de Margarita, en la Asunción, allá en la capital, del Estadano de Esparta, y, dicho esta publicidad, nos vamos, con la pieza musical, que, nos tiene allí, preparado, vamos otra vez, con, ahorita, en la primera pieza musical, oímos mis cuatro, mis fiel amigos, de nuestro apreciado amigo, Jesús Chubito Guerra, abogado, y ahora, vamos a dedicarle, este nuevo tema musical, estamos listos, este, mi, ¿Ah? ¿Sí? Bueno, vamos con, con una pieza musical, pues, y ya regresamos, a su programa. Noche a noche, sueño contigo, contigo, Siento tu vida en la mía, cual sombra divina, cual eco distante, que apenas puedo oír, cuando tú me quieras, cuando te vea sonreír, vibrarán las campanas, y alegres mariposas, lucirán sus colores, en suave vaivé, cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas, para ofrecerte un día, y rendirme a tus pies, subirán por tu balcón, las flores que enrubó, reflejarán el brillo, el brillo de tus ojos, cuando tú me quieras, cuando tú me quieras, cuando me digas que sí, bajaré las estrellas, para ofrecerte un día, y rendirme a tus pies, bien mis queridos amigos, bueno Héctor Cabrera, el gran Héctor Cabrera, cuando tú me quieras, bueno que lindo tema musical, y nosotros acá, el 0426, 0426, 0426, 988-0941, para sus mensajes de texto, y bueno, para la llamada, la llamada usted, puede llamar, por el 0202-95267-4800, y bueno, tenemos acá, la nota, la nota, deportiva, la nota deportiva, llega por, cortesía, de Mini Marquez Poyomar, ahí, al lado del hueco, del amigo Azdurba Ramos, la nota deportiva, nos dice, Marítimo, saldrá a buscar, sus primeros puntos, el señor Marítimo, de Margarita, que tiene, cuenta de, 04, enfrenta hoy, y mañana, a Vikingos, de Miranda, en el gimnasio, Francisco Verde, Rojas, están invitados, el equipo, Rojiverde, viene de sufrir, dos barridas, dos barridas, una antes, el Caracas, Fútbol Club, en la capital venezolana, y la otra, frente, Bucaneros, de La Guaira, como local, esta serie, ante Vikingos, se debió cumplir, la semana pasada, pero debido, al panorama nacional, la liga, supervisó, de, la liga, supervisó, super, super hero, de Fuxala, Fuxala, suspendió, varios, cotejos, de esa jornada, lo dirigido, por Robert Lovera, han venido, cumpliendo, con las rondas, de enfrentamiento, rumbo, a esta serie, en casa, pero además, para los compromisos, que restan, en carretera, de la temporada, 2017, los muchachos, siempre, han estado, en buena, performance, y vamos, a, desearles, lo mejor, de los éxitos, a este, excelente equipo, marítimo, de Margarita, y bueno, también, otra, otra nota, deportiva, del potro, debuta, con victoria, en el torneo, de Waxington, sigo recibiendo, mensaje, acá, otro mensaje, del amigo, Ramón, Tobar, buenos días, buenos días, este poema, se lo dedico, con mucho, bueno, está llegando, tantos mensajes aquí, pero, este, vamos a tratar, de leerlo, cuando, esto se pare, acá, porque son, cuatro nuevos mensajes, vamos a ver, si, la señora, buenos días, mi luchazo, gracias, excelente programa, los, en Juan Griego, siguen, los, turcos, y chinos, vendiendo, a altos precios, y, nos llama, la señora, la señora, Eumelia, Eumelia Jiménez, si, bueno, bueno, vamos a hacer llamamientos, siempre le hacemos llamamientos, a la gente, del, del, del Zundé, porque la gente del Zundé, yo no sé qué está haciendo, ya lo hemos dicho, ella está en una mancheta, que ella no, no supervisa a los chinos, ni a los árabes, allá en Juan Griego, en Por la Mar, todos los productos, orgánicos e inorgánicos, por las nubes, la gente no puede comprar nada, ya es inalcanzable, yo lo que digo, es que somos 33 millones, de habitantes, esto no es Cuba, son 33 millones, de habitantes, que tiene Venezuela, y la gente, ya anda desesperada, desde hace rato, y esta circunstancia, nos pone, a nosotros, de punta, pues, una situación, muy, muy, pero muy lamentable, muy desesperante, y bueno, continuamos acá, con la información, en cuanto a la oposición, la oposición, convoca, a una gran marcha, contra la asamblea nacional, estas son, informaciones, de la mesa, de la unidad democrática, a nivel nacional, la mesa, de la unidad democrática, Caracas, confirmó ayer, la convocatoria, de una, marcha, contra la instalación, de la asamblea nacional, constituyente, ANC, la unidad democrática, ratifica, morización, contra la instalación, de fraude, constituyente, este jueves, este jueves, 3 de agosto, a defender, a defender la constitución, anunció en twitter, la cuenta oficial, de la MUC, la guardia nacional, bolivariana, GNB, tomó ayer, un salón, del parlamento, como parte, de los preparativos, de seguridad, ante la instalación, de la ANC, de la asamblea nacional, constituyente, dijo, AF, una fuente, cercana, al legislativo, la guardia nacional, bolivariana, entró, al salón, elíptico, del palacio, federal, legislativo, en la noche, de ayer, como parte, de los preparativos, de seguridad, el presidente, del parlamento, Julio Borges, señaló, que los agentes, pedían, el tiempo, ya que, sostuvo, la constituyente, es un fraude, y aseguró, que los diputados, se mantendrán, trabajando, en la sede, legislativa, seguimos, junto, al pueblo, y con el apoyo, de la comunidad, sesionando, en la sede, de la asamblea nacional, por la libertad, de Venezuela, expresó, a través, de la red, social, Twitter, bueno, esto es, esto es una cosa, muy, muy delicada, se dice, por parte, del partido de gobierno, que, los electos, diputados, a la asamblea nacional, constituyente, ellos van a tomar, van a, mañana, pues, van a, se van a instalar allí, y tengo aquí, la nota, del lado, al ladito también, de, la gente electa, tengo la información, de Jorge, Arreaza, que fue designado, como canciller, lo voy a leer, esta nota, y el comentario, es de que, allí, mañana, pues, estarán, no sé, cómo irán a hacer, lo que se dice, es que, la información es clara, la Guardia Nacional, Bolivariana, entró al salón elíctico, del Palacio Federal, en la noche de ayer, como parte de los preparativos, y Julio Borges, dice que ellos, ellos, se van a quedar, allí, sesionando, y bueno, ahí veremos, amanecerá y veremos, como se dice el dicho, y la otra nota, que tengo al ladito, en la página 14, del diario, el sol de Margarita, del día de hoy, bueno, Asamblea Nacional Constituyente, se instalará, se instalará, este viernes, la decisión fue tomada, porque se debe esperar, la proclamación, de algunos ganadores, que no han sido, adjudicados, por el poder electoral, según anunció, el presidente, Nicolás Maduro, y bueno, estas son las informaciones, que ya estamos llegando al final, y yo le voy a agradecer, al amigo Ramón Tobal, Ramón Tobal, este, de verdad que, este, este mensaje, que me enviaste, debería enviarlo, al programa, que usted, quiere enviarlo, y ahí, será bien recibido, claro que sí, un poema, que tiene, el amigo Ramón Tobal, y de verdad, pues nosotros, ya estamos finalizando, el programa, y permíteme decirle, que, este, llegamos, por cortesía, de nuestros patrocinantes, en Maneiro, la doctora Darbelis Lárez de Ávila, la doctora, la Burgo Maestre, de la Alcaldía de Maneiro, con la doctora Darbelis Lárez de Ávila, que sigue trabajando, y afianzando, el desarrollo, de los sectores, educación, ambiente, seguridad, salud, deporte, y los programas sociales, con la doctora Darbelis Lárez de Ávila, Maneiro, ideal para ti, y también, los amigos de avícolas, procesados a manos, con los más frescos pollos de calidad, y al mejor precio, en calle Meneses, con guí guardada, cerquitica de pollos, casi que en Porla Mar, Isla de Margarita, allí, no hay pérdida, usted va derechito, porque es, facilita, fácil, a 50 metros, del terminal de pasajeros en Porla Mar, ahí está, avícolas, procesados, a manos, y mini marques, Pollo Mar, mini marques en Boyomar, con variedad de productos, calle Libertad Oeste, con Peña Blanca, en Los Robles, en el municipio de Manero, Isla de Margarita, atendido por su propietaria, la licenciada, Rosa Velásquez, Rosita Velásquez, y el buen amigo, Astruval Ramos, y recuerde, la mejor gastronomía, la ruta gastronómica, para dar gusto a su paladar, el restaurante, Papayito Vicks, a la orilla del mar, en calle Neva Cadiz, al lado del edificio, color azul, Bahía Dorada, en Pampatar, en el municipio de Manero, con la excelente atención, de su propietaria, Eibe Ávila, Pedro Luis Rodríguez, el popular Pello, y su encargado, el doctor Luis Gabriel, Luis Gabriel, y el doctor, el abogado, bueno, mis queridas amigas, ahí está Gildre, Gildre me está haciendo seña, y también, nuestro apreciado amigo, Gabriel Osuna, y gracias a Carlos Mier-Josma, por cedernos, darnos estos 10 minutos, el programa, en contacto con Emilio Miluchazo, de Venezuela, quien está, en la dirección general, de la emisora, Carlos Mier-Josma, y el amigo, Gabriel Osuna, acompañado también, ahí, el aprendiz, el Joe Alfred, Joe Alfred Carrillo, quedarse a la mano aquí, hombre, muchacho, ya bastante aprendido, va a salir a su madre, a Gildre, Gildre Carrillo, excelente, acá, en la consola, bueno, y me despido, en el nombre del programa, en contacto con Emilio Miluchazo, de Venezuela, certificado profesional, 7,895, y productor nacional independiente, 14,594, para los efectos de Conatel, profesionales, todos, yo, siempre, le digo a ustedes, antes de irme, que cuando una puerta se cierra, 100 puertas se abren, Dios, todopoderoso, estamos fortalecidos, con la fe, de Dios, y la fuerza de Dios, todopoderoso, y él nos bendice, que tengan un excelente día, y será, hasta siempre, chao, chao. Neo Espartana presentó, en contacto con Emilio Miluchazo, Jiménez Suárez, Paul Neo Espartana, 105.5 FM, en sintonía contigo, Neo Espartana, 105.5 FM, no se solidariza, con los conceptos emitidos, en el programa, que acaba de finalizar, sonando para ti, Neo Espartana, en sintonía contigo, en sintonía contigo, a partir de este momento, comienza, Esparta Deportiva, luz y sendero, de la región insular, conducido por, Manolo Franco, el cacique oriental, el cacique oriental, anécdotas, comentarios, entrevistas, polémica, todo lo relacionado, con el deporte regional, nacional e internacional, Esparta Deportiva, Esparta Deportiva, luz y sendero, de la región insular, con ustedes, Manolo Franco, con el mensaje, que dejaste, diciendo que me quieres, y te sientes solo, que no sea malo, que porque te ignoro, y yo no sé qué hacer, porque quiero volverte a amar, yo sé que tú eres de los que se va con todo, estoy llenando, yo veo, y esperanza,